¡Hola chicos! Estoy muy 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 contenta porque vino mi hermana para visitarme Ya estamos acá con mi hermana Hola Vamos a ver qué trajo de chile ¿Qué traje de chile? ¿Qué traje de chile? ¿Sí? Sí, verde con chile ¿Qué traje de chile? Esto es para regalar a los amigos con el chile de chile de chile Aquí está lo más importante Un cajón de snack Gracias a mi hermana Pero también hay chile de chile ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cómo te dicen? ¿Habみたい? ¿Señor de leche? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y por eso preparamos las cosas para un viaje pronto Una caltera No, chiste, es una... Es una tela Para poder apoyar en el pasto Grande, muy grande Diseñado así es para llevar más fácil ¿Hay algún tipo de cosas? Como sucio y el aire, se voy a traer ¡Sí, sí, sí! Esto es una paliza por tarde En otros videos les voy a mostrar cómo es el alma Pero también es muy fácil de llevar así ¡Adivinen qué es! Es una mesa También es para llevar fácil Y igual Hoy en otro video les presento Les muestro cómo es Esto me va a ayudar a hacer mejor videos sin mentir ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Una cosa más para hacer mejor esta idea Un micrófono para filmar afuera Se engancha a la ropa Y tiene... Tiene... Escapate para conectar con tus células Así que pueden escuchar mejor ahora Como una tonta, ¿no? ¡No! ¡No! No sé si saben Los chinos tomamos mucha leche de soja en el desayuno Pero en Argentina no podemos conseguir en cualquier lado Por eso compré una máquina para hacer leche de soja cada día Si quieren ver cómo se funciona Decime en los comentarios Así es Así es Antibales para hacer snogging ¿Por qué compro en China? Si acá hay en todos lados Porque esta es especial Es para... Usar con GoPro Y te liberar las manos ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un gran tipo de vino 中国 deайт es un gran tema Que se ve lo ve muy normales Pero no es lo que pasa Esto es un milagre Hay un vaso en ese lugar ¿Verdad en donde? No es un vaso Es un vaso El agua es muy grande. ¡Eh! Vamos a poner un poca aquí. Y pondremos un poca con una panca. ¡Así! ¡Seramos! Vamos a ir a la caja de la caja de los sábados. En la caja de los sábados. Vamos a beber una caja de calabas. Y vamos a la caja de los sábados. Vamos a poner un calabas de la caja de los tíados. ¿Esperado? ¿Es muy bueno? ¿Es muy bueno? ¿Es muy bueno? ¿No? ¿Akety hay algo divertido? ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¿Y si no me voy a ir? ¿Akety hay algo divertido? ¡Puedo decirle a mi! ¡Suscríbete a mi canal! Cuando el video de hoy termina acá ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Chau! ¡Chau!